hola a toda la comunidad coleccionista yo soy Alejandro de The Geek Chronicles y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias coleccionables o toy news como le decimos en el canal el día de hoy tenemos bastante variedad iniciando con la wonder festival 2020 y además tenemos distintos anuncios en prácticamente todas las líneas que tenemos en el canal y bueno sin más que agregar comenzamos y empezamos con lo visto en la wonder festival una nueva marca apareció de la nada llamada queen studios nos mostró una calidad de proyectos impresionante sobre todo este joker el cual dejó con la boca abierta prácticamente todos los coleccionistas debido a su increíble detallado es una estatua escala 1-3 con un trabajo de pintura sobresaliente e impresionante el cual al gusto de muchos deja en ridículo el gran trabajo que ya hace líneas como sideshow dedicadas específicamente a estatuas de alta calidad también nos presentaron este busto escala 1-1 basado en el traje o apariencia de alita battle angel el cual de nuevo tiene un trabajo de pintura impresionante de verdad y no sería lo único que nos dejó con la boca abierta pues también nos mostrarían una estatua de tanos escala 1-4 muy al estilo de lo que nos presentaría una línea como sideshow de nuevo un trabajo tan sobresaliente que nos deja todos con la boca abierta creo que será un duro competidor de la gran y reconocida línea sideshow collectibles también tuvimos la presentación de kite studios una línea relativamente nueva que ha lanzado figuras o estatua de naruto y ahora tenemos tres nuevas empezando con kakashi también tenemos una impresionante estatua de tsunami y por último de kurama un personaje de yu yu hakushu y las tres lucen de verdad increíbles pasando ahora a rumores tenemos este pseudo anuncio de crow de la película de the eternals en marvel la cual inició como un rumor debido a que no había lanzamiento noticia o algo que nos dijera que fuera una figura oficial sin embargo después de haber lanzado la imagen del reverso de la caja quedó prácticamente confirmado que es un nuevo anuncio de esta línea muy parecido a lo que pasó con la figura de salma hayek previamente por parte de haslab recordaremos que recientemente se estaban juntando fondos para el lanzamiento de una nave en escala 1-18 vulgarmente conocida como la escala de las cuatro pulgadas y ahora nos dan una nueva recompensa la figura de the child o baby yoda la cual vendría incluido con este lanzamiento si llegamos a la opción de 10 mil backers por parte de neka tenemos el anuncio del lanzamiento de nuevo 2-pack dedicado a los villanos de las tortugas ninja ahora serán zarax y zork este par de dinosaurios que tienen aspecto impresionante con los colores bastante vivos y un esculpido de verdad sobresaliente mi único pero sería que están o al menos a simple vista se ven algo limitados de articulaciones pero esperemos que se quede ahí y tengan un soberbio esculpido y un gran trabajo de pintura tal y como se ve en las fotos promocionales por parte de koto bukija art fx plus en su línea de dc comics elsewhere este batman de thomas web el cual luce como una figura altamente detallada con una base impresionante habrá que ver más imágenes en persona porque a mi gusto al menos se ve un poco simplón el trabajo de pintura aunque muy seguramente tal vez sea la iluminación pues esta línea de art fx plus nos tiene acostumbrados a grandes lanzamientos pasamos rápidamente a hablar de dragon book pues al menos tenemos una o dos noticias en el repertorio iniciando con este teaser de demonical feed en sus redes oficiales de possessed horse el cual nos muestra esta espada a la cual muchos pensaron se referían a trunks o tapion sin embargo debido al texto que pusieron en específico se trata de la versión de kohan místico cuando tiene la espada zeta y por parte de sh figures tenemos el lanzamiento de nuevas imágenes oficiales de radix el nuevo integrante de la línea sh figures de dragon ball el cual luce de verdad imponente si estás disfrutando de todas las noticias de coleccionables hasta el momento te invito a dejar tu like suscribirte y activar esa campanita de notificaciones para estar siempre al día de todas las novedades en el mundo del plástico coleccionable por parte de sh figures tenemos dos nuevos lanzamientos de star wars en específico de la serie de the mandalorian primero el heavy infantry el cual luce imponente con un contraste perfecto entre el azul y el amarillo que utiliza en la figura también viene con un muy buen número de accesorios y un esculpido que resalta la vista de manera espectacular y también tenemos a the armor este emblemático personaje de the mandalorian el cual luce tal vez no un esculpido tan sobresaliente pero si se ve que han modificado y ajustado las proporciones de los cascos y también tiene detallado bastante bello sin embargo lo de esta cabla acá es el número de accesorios con el que viene la figura el cual es bastante bueno ahora tenemos esta figura de anubis en escala 112 o la famosa 6 pulgadas tristemente no pude investigar o saber mucho de ella más que es una figura articulada de alta calidad y pertenece a una línea llamada tbl o algo por el estilo si ustedes saben algo que yo no por favor déjenme en los comentarios porque realmente me gustaría investigar más de este lanzamiento en el último vídeo de noticias hablamos de los nuevos lanzamientos de la línea lightning collection de power rangers sin embargo olvidamos hablar de los battle packs o two packs de la línea los cuales empezarán con el spd blue ranger del equipo b y el spd blue ranger del equipo a también tendríamos un battle pack entre andros el red ranger de power rangers in space y astronema una de las villanas principales de power rangers in space en previos vídeos hablamos un poco de la nueva línea de central llamada fine armor la cual traería personajes de marvel en armaduras muy al estilo de iron man ya vimos el primer lanzamiento el cual fue el mismísimo iron man el cual tenía una estética impresionante con un rango de articulaciones excelente sobre todo para hacer figuras en die cast o metal por su parte la siguiente será el iron spiderman el cual luce un esculpido que en algunas fotos se ve extraño pero en otras como la que tenemos en pantalla en este momento luce espectacular yo creo que habrás de tenerle las manos para poder juzgarla más adecuadamente por parte de figma vimos cuatro nuevas figuras tristemente todas prototipos sin pintar o teasers empezamos con torfin de pinlan saga también tuvimos a makoto de agost y shell y un pequeño teaser de nezuko de esta figura en específico me preocupa mucho me hubiese encantado ver al menos un prototipo sin pintar para saber cómo adecuarían su esculpido a una figura tan movible como una figma pues recordaremos que a diferencia de tanjiro el cual si tiene cierta libertad en el esculpido por parte de figma la figura de nezuko ya de por si en el anime está sobrecargada de ropa lo cual me hace pensar que tal vez figma se anime a lanzar un poco de ropa de tela así como hicieron con la torfin recién anunciada pero bueno habrá que esperar un poco más para saber qué hará figma lo único que pido es que no limiten mucho su movimiento y por supuesto el anuncio que nos emocionó a todos fly o die como lo conocen algunos el protagonista del anime de dragon quest llega a la línea de figma y podemos apreciar una gran calidad de esculpido el cual ciertamente luce hermoso y vemos también unos pequeños teasers de cómo lucirían algunos de sus accesorios no sé ustedes pero al menos a mí esta figura me tiene muy emocionado y es por mucho lo que más me emocionó de todo el video espero con ansias fechas de salida y precios pues es una figura que 100% seguro la tendré en la colección y ya para terminar con este video de noticias tenemos a McFarlane Toys el cual no nos dejó pocos anuncios para empezar tendremos tres figuras exclusivas de Walmart en Estados Unidos y tristemente esas exclusivas difícilmente llegan a otros países como México el que más me llama la atención de esos tres es Aizawa de My Hero Academia ahora tenemos en pantalla la línea Gold Label de McFarlane la cual viene como una propuesta de mejor calidad con respecto a la línea regular sin embargo el escrutido de rostros de ambas figuras tanto de Gerald de Rivia como de Batman me deja mucho que desear de resto Gerald luce de verdad excelente sin embargo es Batman el que me deja mucho a desear en el resto del cuerpo siento que la verdad el Gold Label simplemente es una excusa para cargar un poco más de dinero pues al menos este Batman me deja mucho que desear pero bueno me pueden decir en los comentarios que opinan ustedes de este lanzamiento y ya para terminar con el video tenemos unos teasers presentados por el mismísimo Todd McFarlane en uno de sus videos promocionales tenemos a Kitana de Mortal Kombat una figura de Warhammer y una figura de Doom las tres con un esculpido sobresaliente aunque la que menos me llama la atención sería Kitana sin embargo la de Diablo se ve de verdad impresionante habrá que ver que más tiene preparado el mismísimo Todd McFarlane en futuros videos porque se ve que sus líneas están cobrando más vida que nunca y si me preguntan a mi es todo gracias a la adquisición de la licencia de DC Comics y bueno amigos eso ha sido todo por el video de noticias de hoy como siempre te invito a dejarme en los comentarios que es para ti lo más emocionante de los próximos lanzamientos también te invito a dejar tu like suscribirte al canal y activar esa campanita de notificaciones para estar siempre al día de todos los nuevos anuncios y lanzamientos en el mundo de los coleccionables yo soy Alejandro y me despido nos vemos en el próximo video ¡Gracias!